Muy contentos de poder estar festejando con la familia, tuve un año de trabajo de todo el equipo de la Secretaría de Educación, Cultura y Condición Social. Hoy nos toca con esta UDI, que la verdad han trabajado muchísimo, fue la última UDI que inició todo lo que tiene que ver con la educación acá en el municipio. Bueno, muy contentos de poder festejar y se ven frutos de todo un año de trabajo, de las docentes, auxiliares, todo el equipo docente que ha trabajado junto a los papás durante todo el año. Y bueno, el festejo y que cada uno de los papás, toda la familia pueda disfrutar de ver a los nenes arriba del escenario. Lo importante es que el proyecto de educación fue creciendo desde que asumió el Intendente Luis Andriotti y hoy es una realidad y bueno, íbamos por mucho más, por eso la intención del Intendente fue de poner en marcha tres jardines maternales más que se van a empezar a construir a partir del año que viene, para que los chicos tengan la posibilidad de tener una educación de calidad y un lugar donde estén contenidos. Estamos muy contentos con lo que es el jardín maternal porque los tratan muy bien a los chicos, agradecer al municipio porque la verdad es una entidad que se comporta muy bien, los tratan muy bien a los chicos y bueno, es un grupo muy lindo que se armó, ella arrancó a los 18 meses, recién arrancando, empezando a caminar y la verdad que va muy contenta al jardín y la pasa muy lindo, se divierte mucho. Muy agradecida con las chicas, con la institución, muy bien atendido, él es chiquito así que es la primera vez que ingresa, así que muy bien, él entra feliz. La experiencia es increíble, el jardín nos ayudó un montón, es perfecto, todo el ambiente, las maestras, todo es hermoso. Es muy amplia la gama de lugares que tenemos para seguir desarrollando la educación en el municipio, más todo lo que hace el municipio en ayuda y apoyo a las escuelas provinciales y bueno, todos los años seguimos trabajando y bueno, la intención del intendente es seguir proyectando más beneficios y creo que con la educación es una posibilidad de igualar oportunidades.